5 dame tu cosita captados en cámara No sé si se acuerdan que yo había jugado este juego de los pitados Pero yo en el final no jugué en uno Así que hoy se los traigo y si tienen más parte ya saben suerte ¿Qué es lo por qué hago? Este es porque siempre tengo que parecer con nada Siempre tengo que ser un puto Bueno, censuré esa parte porque ya saben Yo todo el día me tengo la edad suficiente para su lugar Y bueno, ya contento No me veo nada creativo mamá Me desperté a los ojos de la mañana Me quedé con tres de lunes de la noche Y bueno Y lo único que pasa es ponerme aquí Closet Para esconderme No entiendo por qué No creo que si me añe que te juego hoy Harvey No sé por qué no puedo Entenderme Una conmuta Es que un chico con una pequeña nota Me decía cuenta Bueno, por fin pude abrir la puerta No sé por qué Hay huevones Quizás ahuevada ya Supongo que tendría que esperar ¿Por qué tengo que cambiar lento? Eh, huevo, salsa de tomate Mamá Yo no tengo miedo a las trocas Mamá Me sumí demasiado polvo Creo que debería decirte Que me debería dejar de consumir mucho Ay, huevones No entiendo ni mierda Ok, cabrona ¿Me estás mirando? No Cabrona de mierda Eh Calabando Cuatro 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 Eh Se lo voy a poner Rijon's card F5 Al final Llego con un momento Para matar esta pendeja Una buena suerte Que no puedo agarrarla Ya veo Tengo el tiempo Serio Suerte Ya Ah, dame la punch Ya veo Oh No me he hecho más que van a hacer ni mierda Estoy escuchando Estaba haciendo un columpio Oiga No me he hecho un columpio Pero somos pobres Pero Es lo que se te van haciendo Mira, boludo Tengo una lámpara ¿En serio? ¿Qué encontramos? Chubo de tomate Aquí no se puede ni vivir Ya que mi hija me deshoyó todo Deja de pedra Usar llave Mira, boludo No se soy No No Es cordero Juego que madre ¿Quién es esa hueva? ¿Estás hablando en serio? Una morra Que parece que tiene No 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 se puede poner aquí A Cospi Y a mí que no me salvan No puede ser A falta de lo que yo hablo A mi cama ¿Qué pasa? Ya estamos columpio No somos pobres Pero Es lo que se te va haciendo Mira, boludo Tengo una lámpara ¿En serio? ¿Qué encontramos? Chubo de tomate Aquí no se puede ni vivir Ya que mi hija me deshoyó todo Deja de pedra Usar llave Una morra ¿Qué pasa? No No Es cordero Es cordero Es robo de tomate ¿Quién es esa hueva? ¿Me estás hablando en serio? Una morra Que parece que tiene y a mí que no me salvan, no puede ser la falta de lo que ella habló la vida de estos romanos que me han contado en la pinche nota nada especial para mí, que me abra la puerta ¿qué es lo que se ha hecho con dos manos? ¿qué es lo que se me ha gustado? mira, tiene dos celulares teléfono que está de pésima caridad celular, ¿eh? ¿qué dijo tu mamá? señora ¿por qué? el boludo de los frutos se corta guabón, deja dándome las puertas sin yo, sin yo, bienvenirte bien chihuahua espero que no seas un macar porque si lo haces, no hay croquetas, ¿eh? si lo haces chihuahua chihuahua, no te haces guagua totalmente así aquí, guabón chihuahua 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 está oliendo algo chihuahua sígueme sígueme a la aventura sígueme a la aventura chihuahua, él es el único que tuve no es alegre chihuahua, tú chihuahua World 208d2 vamos a editar aquí ay, mira que loco de病o no te voy a que eres peor y te sabes que te voy a poner un poco de fruta y si que es malo y no y si, no te voy a dejar y si, no te voy a dejar y si, no te voy a dejar ah, me he engañado o no Bueno, si podía ser ustedes Yo no diría que podía ocultarme abajo Detrás de ella Boluda Tu novio no te quiere por pendejo Ya sabe, olvídalo Olvídalo que dije, broma Mi corre No, no te quieres viendo Olvídalo 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 โ� Jóo Llegó Si estamos Están jugando a Youtube Super vergoneta Me faltó el cerebro, me faltó el cerebro No puede ser Escóndete, escóndete, escóndete No me estás visto Polbona, no me encuentres No madre, no me encuentres Ya no me viste, coño No, no me viste Viste, no me viste Boluda Mamá, mi cara es feo Mamá, que se entraña No Esa es mi última vez, porque Descubre de que no fue tan fácil Traverso Ya no me da un traverso Pero mamá, porque el pinche cabrón No puede usar, mamá, es un pinche fácil No puede ser No, no importa, mamá No, no importa, mamá Solo me tengo que esconder el punto Hija de la cingada, vete Chibobones, tendría que decirte Si ayer mamá No voy a esconder el pollo Y... Te voy a la otra vida, mamá No voy a esconder el pollo ¿Qué pasa si no voy a esconder el pollo? Pues la mamá te va a coger Mamá dice que no tengo los dedos a las drogas Pinche mamá culera Ven, hija de la cingada Ven, hija de la cingada Uy, cállate Ya está más feo que yo Ay, pues, a 3 de la mañana de nuevo, mira Ay, ay, sí Al centro le tienes que poner el rincón A la cingada Pero si yo fuera mejor que tú Le diría que no sé por qué me regreso a la cama Ven, chingona A mí no me sobrepinses Estoy pensando demasiado Porque tengo el signo de pensar Inteligente Ay, tiene peligro la extensión, ¿verdad? Bueno, me doy cuenta que la mamona Siempre están escondiendo Y, bueno, la mamona Si cree, ay, hija de perra Mátame, mátame a mi chona Porque no lo que quieras, ah Bueno, mi gente En el final alternativo Me quedé sin píldoras Y al final Me morí de la persona Pero bueno Y bueno Espero que le haya gustado el video Yo soy Bautista Organic Play Y nos vemos a la próxima Chao, mi gente Adiós Ya pamita Pero bien ¡Métame! ¡Ey! ¡Coñac!